No mides la película, vívela. Visita Perú. ¿Qué tal gente aventurera, viajera? De verdad que hoy estamos haciendo un full day del turismo en la capital de Lima, Perú. Esto queda en Sudamérica. Hoy vamos a entrar a un museo tan importante, se llama el Museo Rafael Larco Hoyle. Este museo fue fundado más en el año de 1926, en 1926 por un arqueólogo Rafael Larco Hoyle. Y de verdad que está muy cerca a la Plaza Central de Lima. De verdad que es negociable para que vengas acá. Un bus puede traerte, un taxi puede traerte por 14 o 15 soles estás acá. El horario de atención es de lunes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 19 horas. Y el precio de entrada está a 35 soles. Puedes venir de verdad que acá es muy impresionante. Tiene más de 45 mil piezas y está albergado en una cazona colonial del siglo XVIII. Es decir, este museo alberga las piezas precolombinas de la cultura moche, es decir, la colección erótica de los huajitos moches acá. Y de verdad que está considerado entre uno de los 25 museos más importantes del mundo. Así que nos vamos a conocer el museo. Ya compramos nuestra entrada. La entrada está a 35 soles. Así para que tú sepas unos más de 10 dólares. Así que ya sabes, nos vamos para allá. Vamos a conocer lo bonito, lo impresionante que es estar acá en este museo que está en Lima, Perú. Nos vamos para adentro. Lo florido, lo hermoso, una casa colonial del siglo XVIII. Tan bonita, tan espectacular. Mira una vuelta. Subiendo a la derecha. Y nos vamos para allá. Mira por esta subida. Nos vamos para allá. A ver. Todo espectacular y colorido. Mira a ver. Para que vengas acá tú, puedes venir de lunes a domingo. De verdad que desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Muy bonito, muy espectacular. Sobre todo que está en una casona del siglo XVIII. Que es ya obviamente una pieza colonial que tiene albergado más de 45.000 piezas. No, esperamos. No, esperamos. Gracias por ver el video. Ahorita ya voy a entrar a la parte, los primeros lugares donde se va a ver ya una colección y ahí vamos a ir a la otra parte de la otra colección. La hermosura de colección. Míralo tan lindo que es esto, mira a ver. Guau. Los seguimos conociendo por acá, mira a ver. La hermosura de colección. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un mundo de guachos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.